Hola a todos, soy Zenaida Lozano de Venezuela, perteneciente al experto en Smart Working de la Fraternidad Mississippi, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el Customer Experience o experiencia del cliente como una de las tendencias del Smart Working. Nos podemos preguntar qué es el Customer Experience. Es algo así como el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como consecuencia de la relación que han tenido con la marca o de la interacción que han tenido con la marca. Y en esto hablamos de antes, durante y después de la compra de un producto o de la adquisición de algún servicio. Y esto representa la forma como los clientes perciben a la marca. Este es uno de los aspectos más importantes para el éxito de las organizaciones. Para realizar un trabajo que obtenga beneficios para la empresa o organización, es necesario o básico tener claros los puntos en los que se apoya. Y estos son los que llamamos pilares del Customer Experience. El primer pilar es mantener una identidad única. Esto no significa hacer siempre lo mismo o hacer lo que hacen el resto de las empresas del sector. Debemos sobresalir y lograr superar las expectativas que tenga el cliente con relación a nuestros productos o servicios. El otro punto es lograr un impulso organizativo. Lo correcto no es colocar una persona o un cargo que se encargue. Tenemos que tener como bandera la empresa. La empresa es el Customer Experience. El otro punto es involucrar a los empleados y conseguir que ellos se impliquen en el trabajo de una manera natural. Dentro de la estrategia del Customer Experience, es necesario contar con los trabajadores de la empresa, involucrarlos en todos y cada uno de los elementos de ese proceso. Otro punto es generar interacciones para que otros vean que se hablan de la empresa o se habla de ti. En la actualidad existen miles de productos o servicios con características similares o condiciones similares a las que ofrece tu empresa. La diferenciación la suelen poner las interacciones o recomendaciones de los clientes. Y el último punto es interpretar los resultados del Customer Experience de la empresa y actuar en consecuencia. Nos podríamos preguntar, ¿es posible medir la experiencia del cliente? Si es algo que se puede gestionar, entonces es algo que se puede medir. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del Customer Experience? Podemos mencionar estos seis puntos que se destacan en las láminas. Primero sería aumentar las ventas y la lealtad de los clientes, los consumidores o los usuarios de nuestros productos o servicios. Al enfocarnos en el cliente, nosotros estamos creando unos productos que son de calidad y que satisfacen las necesidades del cliente. El segundo punto sería tener verdaderos embajadores de las marcas. Esto se relaciona porque esas personas que han tenido una buena experiencia realmente están usando nuestros productos y darían referencias positivas de nuestros productos o servicios. El tercer punto es que mejora la imagen, la presencia y la reputación de la marca. El cuarto punto es que hay una reducción de las quejas y de los reclamos porque nosotros estamos tomando en cuenta las sugerencias que han hecho los consumidores sobre los productos o los servicios. El quinto punto es que mejora la satisfacción de los clientes en general y eso hace que se crea una conexión entre la empresa y el cliente. Y por último, disminuye la rotación de los clientes y eso tiene una disminución de costos para la empresa y no tener que conseguir nuevos clientes y además también disminuye la rotación de los empleados porque se sienten identificados con la empresa. Los términos Customer Experience y User Experience pueden sonar parecidos y en ocasiones a veces tienden a confundirse, pero en realidad se trata de dos estrategias muy distintas dentro del marketing. El Customer Experience involucra o engloba todo tipo de interacción a través de diferentes canales entre la marca y el usuario o el consumidor, mientras que por su parte el User Experience se refiere a la experiencia que tiene el consumidor o el usuario cuando interactúa directamente con el producto o servicio. Es decir, que el User Experience es una parte del Customer Experience. Entre las características del Customer Experience y del User Experience, como se ven acá en esta figura, en el Customer Experience tenemos el servicio al cliente, la publicidad, la reputación de la marca, los procesos de venta, los precios justos y transparentes, los procesos de entrega del producto o del servicio y, por supuesto, la experiencia del cliente. Y en el User Experience tenemos la usabilidad, el diseño de interacción, el diseño visual, la estrategia del contenido, la arquitectura de la información y la investigación del usuario. En esta lámina tenemos algunas métricas relacionadas con el Customer Experience. Fíjense acá en la figura que dice que el 70% de los ejecutivos responsables del Customer Experience se esfuerzan en diseñar proyectos que aumenten la lealtad de los clientes, esa es una de sus prioridades, y también en proyectos que permitan alcanzar los objetivos de las empresas o de las instituciones. Entre 2019 y 2020, el 13% de las empresas aumentó la cantidad de marcas que mejoran la experiencia del cliente. Se estima que 641 miles de millones de dólares será el gasto en tecnología global relacionada con el Customer Experience para el año 2022. El 15% será el incremento en la industria del Customer Experience entre el año 2021 y el 2028. El 90% de las empresas tienen un ejecutivo responsable del Customer Experience. El 76% de los ejecutivos tienen como una prioridad de alta a crítica el Customer Experience y el 70% de los consumidores abandonan una marca después de una o dos malas experiencias de cliente. Y el 95% de los líderes empresariales piensan o creen que sus equipos de Customer Experience deben entregar al cliente una experiencia de clase mundial. Según Cisco, mantener un nivel de excelencia alto en el Customer Experience será un valor o una apuesta segura para todas las empresas a la hora de influir o dirigir a los consumidores a través del complejo mundo de las interacciones y los puntos de contacto. Para esto destacan que debe haber, por ejemplo, interacciones inteligentes, una comunicación más natural, mayor integración con los canales digitales, una atención eficaz para requerimientos complejos de parte del consumidor, una resolución preventiva de los problemas, y esto es lo que se llama una hiperpersonalización, asistentes inteligentes, una realidad virtual y una realidad aumentada, y por supuesto, una experiencia en aplicaciones. En esta lámina les dejo algunas de las referencias que consulté para preparar esta presentación. Muchas gracias por su atención.